Hace yo de pregunta manera, que si nunca habías tenido amores, te mostraba un poquito tímida. Más de la pared. Vaya para Miguel Ángel. Un poquito. Julia. El tigre. Más de la pared. Ritmo. La pared. Ese teléfono. El grito es confundible. Amigos. El chico. La pared. Otero. De donde se va. Te abre. Piñajura. Pichajura. Una raza del aire. La plaza, baila ahora, y por supuesto, trabaja con la otra bien. Chupando y bailando, chupando y bailando. Solo ya van a trabajar, Les maravillas las bandas, de pesadas. Quieres descansarla, ¡hay! De chasing la mega velando, llegadas ya van a quedar. ¡Estoy ganando a mejorar, agua! ¡Pero争 companyame empeorale cioè, la paz! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos! ¡Vamos, Vortex Bambam catching up! ¡Vamos! Música No sé de qué, el total de qué, ahí estamos, saludos a todos, la gente ya te apodite la, hoy está plana y algo, seguimos con más.